Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Como parte de la difusión del Simulacro Estatal de Protección Civil, autoridades estatales de protección civil recomiendan a la población a mantenerse bien informada sobre los procedimientos a realizar en caso de un movimiento sísmico, ya que es importante continuar capacitando a la población en caso de una emergencia. Ante cualquier emergencia, se debe utilizar con responsabilidad el número 066 o bien dirigirse a la unidad municipal de protección civil más cercana a su comunidad. En caso de ser necesario más información, se exhorta a la población a ingresar a la página de Internet de Protección Civil Chiapas www.proteccioncivil.chiapas.gov.mx www.proteccioncivil.chiapas.com www.proteccioncivil.chiapas.gov.mx www.proteccioncivil.chiapas.com